Música Todo comenzó aquel día, cuando dos niños deciden salir a caminar hacia las afueras de Garagua. Dos jóvenes que les gustaba salir a disfrutar los diferentes escenarios naturales que tiene el municipio. ¡Qué hermoso día está haciendo hoy! Uy, vea que en estos días ha llovido mucho por la temporada húmeda, pero hoy será un hermoso día. La caminata se prolongó varios minutos hasta el puente de la Quebrada de los Manzanos, donde algo llamó su atención. ¿Si escuchas el agua de la Quebrada? Natalia, yo pasando siempre por acá y no me he dado cuenta de ella. ¿De dónde vendrá? ¿Y hacia dónde irá? ¿Sabes? Te invito a que me acompañes a donde mi abuelito y le preguntamos más sobre el tema. De una vamos y te acompaño, sería bueno escucharlo. Natalia y Carlos cambian el rumbo de su caminata y se dirigen hacia la casa del abuelito. ¡Mira, ahí está mi abuelito! Hola, miñita. ¿Qué hagas para él? ¿Cómo estás? ¿Qué? Ya que la venía. Siga así. Le presento a mi amigo Carlos. Mucho gusto. Igualmente. Venía aquí abuelito para preguntarle sobre la quebrada de los manzanos. Que me interesaron muchas cosas, pero tú sabes más de esto. Con mucho gusto. Esa quebrada nace en la vereda Resguardo Manzanos, arriba de la cordillera hacia abajo, en un sitio que se llama Llano Grande. Va a atraviesar por el barrio del bosque, atraviesa el pueblo de oriente a occidente y va a desembocar al río. En la época, cuando yo estudiaba, esa agua era potable. Se utilizaba para los animales, incluso habían pescados, cangrejos y nosotros sacábamos piedritas negras para jugar. Qué lástima que la hayan canalizado. Don Eduardo, ¿su merced sabe cómo se podría volver a recuperar la quebrada de los manzanos? Pues, mira, recuperarla es imposible. Debemos colaborar con las actividades que está realizando el colegio en el sendero ecológico, colaborándole con las actividades y sembrándole árboles, colaborando con que la gente no arroje basuras, preservando el sitio. Muchas gracias, señor Eduardo, por tan importante consejo. Siempre van a ser bellos, porque es el futuro de nosotros y de todos. Hasta luego, Bolivia. Nos veremos muy pronto. Gracias por la información. Hasta luego, mis hijos. Estén bien. Se cuiden, juiciosos. Hasta luego, don Eduardo. Que tengan un buen día. Que estén bien. ¿Cuándo vuelven? Muy pronto, abuelo. Bueno, juiciosos. Natalia, en el Colegio San Luis en donde ellos estudian, están realizando una importante actividad sobre la quebrada de los manzanos. Vayamos y busquemos al profe Freddy para que nos cuente más. Sí, dale. Carlos y Natalia ahora se dirigen al sendero del Colegio San Luis, ubicado en la parte norte de la sede central, donde se desarrolla el proyecto ambiental escolar PRAE, desde el modelo ecoescuela. Al llegar al sendero, se encuentran a un grupo de estudiantes realizando diferentes actividades ecológicas y orientadas por el docente Freddy Espinosa, quien los recibe. Bueno, profe. Hola, Carlos. ¿Podemos seguir? Sigan. Profe, le presento a una amiga, Natalia. Mucho gusto. Profe, queremos conocer el sendero ecológico y saber qué actividades realizan para recuperar la quebrada de los manzanos. Bienvenidos al sendero ecológico de Santo Domingo. Aquí estamos realizando unas actividades en pro de proteger la cuenca de la quebrada de los manzanos. ¿Qué actividades realizamos? Tenemos una fitofábrica, un arboretum, una colección de liconias, una colección de orquídeas, de palmas y una colección de cactus. y finalmente una pequeña muestra de agroecosistemas. Profesor, ¿y si la quebrada pasaba por aquí? ¿Por qué ya no se escucha? Lo que ocurre, Natalia, es que hace unos años fue canalizada esta quebrada. La canalización comienza en la parte oriental del barrio El Bosque y de esta manera la quebrada pasa por Garagua, por la parte urbana de Garagua y finalmente se entrega en causa abierto en la parte occidental. Profesor, he escuchado que la quebrada tiene serios problemas, ¿es eso cierto? Bueno, la gente ha interpretado que una canalización es convertir un río en una alcantarilla y esto ha tenido varios problemas. La gente arroja mucha basura y de esta manera ha generado no solamente la contaminación, sino algunas veces taponamiento del cauce. Profe, ¿cómo podemos contribuir para ayudar en este lugar? Bueno, primero que todo sembrando un árbol. Segundo, ayudando a las labores de señalización. Y tercero, colaborando con recoger algunos residuos y elementos que la gente arroja desde la calle. Muchas gracias, profe. Desde ahora en prueba cuidar nuestro recurso vital, el agua. Se comenta que Carlos y Natalia, después de conocer aspectos importantes de la quebrada de los Manzanos y gracias a su indagación, se convirtieron en líderes ambientales quienes colaboran con actividades del Sendero Ecológico Santo Domingo y se comprometieron a recuperar otros sectores de la ronda ecológica de esta importante quebrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.